Continúa con Miguel Díaz. ¿Son los pezones? Mira. ¿Los pezones? Es que... No voy a hacer así. Es neta, ojo. No me joder, güey. Ya no lo voy a hacer nada. A ver. El pezón lo tienes aquí. Quítate las manos como si fueras... ¿Qué? Pues no me... No me joder. Se tapa como si me fuera... No me joder. Mira, si se cubren, Miguel. No se cubren. Si se cubren, Miguel. Te vamos a poner seguros. Gina Pastor, usted es una dama. ¿Qué opina de estos comentarios? No, yo amo a mis compañeros y entiendo al señor productor Jesús Granados que se desespere pues con estas chifazones que a veces tenemos y que queremos que el vestuario nos quede de una forma cuando nuestro cuerpo pues no da para más. A veces. Yo tengo que ser honesto en algo. Sí, Javi. Definitivamente el vestuario que nosotros utilizamos sí presentó nuestra realidad en nuestros cuerpos. Exacto. A raíz de eso, y yo lo reconozco, estoy a favor de eso, eh, perdónenme, reconozco que falta uno preocuparse más en cómo mejorar nuestro cuerpo, la verdad. Sí. A mí me costó mucho trabajo y seré franco. Usar este tipo de, aunque soy un actor y que he hecho muchas caracterizaciones, usar este tipo de vestuario para mí en las noches fue una pesadilla porque obviamente me iba a exponer ante las cámaras sobre una realidad que yo tapo muy bien. Entonces, ¿por qué se ríe? Disculpe, ¿es una broma lo que estoy haciendo? Tapo yo muy bien. No, pero nos causó gracia. Nos acordamos de un chiste. ¿Usted se río porque soy chistoso? No, yo me reí porque dijo usted que había ocultado algo que no se ocultó. Lo vimos todos. No se ocultó nada. Usted es sucio. Nada. Bueno. Usted es sucio. Bueno, algunas veces cuando salgo del barco, agarro el pez y cosas de esas. Bueno, a raíz de eso, nada más en conclusión, francamente, por el apoyo a mis compañeros, por ser parte de Viva la Vi, pues me esforcé y por los 5 millones de dólares que me pagaron, obviamente. Este, me esforcé, pero la realidad fue muy incómodo, vergonzoso, pero lo logré hacer. Qué bueno que esos dos minutos pasaron muy rápido. Y Luis.